3 1 2 2 3 4 5 7 7 8 7 8 8 10 Digo yo, los muertos, que no mueren nota, aquí, tío. Digo, que no mueren, tío, los duros nota, aquí, tío. Son muy guapos, hombre. ¡Halo! ¡Halo! ¡Oh, hijo de puta! Vea, ahí lo tienes, dale tú. ¿Tú ya? Sí, pero para el centro va. ¡Hostia, qué pena! ¡Eh, espérate! ¡Buena! ¡Buena ahí! ¡Lo tengo, eh! ¡Jale tú, dale tú! ¡Oh, hijo de puta! ¡Oh, my goodness! ¡No, mierda! No, va, no, va, no, va, no, va. Ahí es preferible cuando, en vez de dejarla en el centro muerta, debes echarla en un lado, ¿sabes? Y crea la jugada desde el lado, ¿me entiendes? ¡Claro, sí! En vez de ponérsela, porque pueden estar esperando el remate. Tuya, tuya, tuya. ¡Oh! ¡Ay, tío! ¡Que no le he dado fuerza! No te ha dado tiempo, coño. ¡Dale, dale! ¡Y no! ¡Ah, tío! ¡Puto sarto! No, no llego, no llego. ¡Buena! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Claro, coño! ¡A la puta! ¡Ha caído en la puta línea! ¡Garado! No, pero no entraba, le ha dado nota, pero vamos, ya la iba a rematallado. ¡Claro! Sequeaba ahí, sequeaba la escupilla, la escupilla, la hija de fruca. La hija de fruca. ¡Oh, qué va! Cuidado, oh... Venga, va, va. ¡Buena! Venga, va. ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡La centro, eh! ¡Ah, tío! Es que aparte me he venido muy, muy pa'lante, tío. Claro, eh, se ha ido, se ha ido algo muy... ¡Venga, dale ahí fuerte! ¡Toma, eh! ¡Hijo de puta, tío! ¡Oh, qué puta! Voy yo pa'bajo. ¡Oh! ¡Láxima, tío! ¡Láxima, tío! ¡Era la única manera, tío! ¡Era la única manera! ¡Ha faltado nada! Porque ya... Mira, esto no iba adentro, pero claro, yo no lo sabía. Esto no iba adentro, pero yo no lo sabía, yo me creía que iba a portería. Ahí tan rápido... Ya, tío, gracias. No, pues ahí protegiendo el balón. Me caí en medio, digo, por proteger el balón. No, por si se ha hecho calor, no te ha hecho que conmigo. ¡Ay! Me vuelvo otra vez. ¡Hostia, lo doy! Y... Menos mal que no te van cerca. Tuya, tuya. ¡Hostia puta! Se te ha quedado pegado, tío, ahí el balón. ¡Ah! ¡Venga ya, hombre! ¡Venga ya! ¡Venga! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Buena ahí! ¡Oh, ya me he... Me ha pegado un saltito hecho. ¡Ah, para el otro lado, coño! ¡De la dirección! ¡Fuera, fuera! ¡Ah! ¡Ahí lo tiene, ahí lo tiene! ¡Buena! ¡Ahí, te lo he quitado! No, 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 está bien. Lo bueno es que el balón se vaya para adelante. Quedando 30 segundos, que acaba ahí. ¡Venga, ahí la lleva! No, el balón se queda ahí. ¡Buena ahí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Por frenar, tío! Los perros ahí, a ver. Me ha salido a venir sin volverlas. ¡Ey, a mí también! Vamos, tenemos buena conexión. Yo, 4252. Y la verdad que últimamente está teniendo esta buena conexión, ¿eh? Sí. Habrán mejorado esta gente, tío. Claro, date cuenta que Rainbow acaba de reiniciar. Claro. Y esta gente que llevan a sacar el juego en físico, tío. El pelotazo que están pegando... Es que no son muertos. Y mira que los sacaron. Los sacaron ahí gratis. A ver si, a ver que... A ver cómo reacciona la gente, a ver. Y el mejor juego hasta la historia, ¿eh? Gratis. ¡Oh, tío! ¡Vaya mierda! Yo te la he bajado, tío. Me la comí, me la comí. Me la ha comido, no sé cómo. ¿Cómo es posible? Porque... Ah, no. Porque... Porque me la ha comido, aquí está. ¡Paint, tío! ¡Paint, tío! Suya. ¡Nene, nene, nene, nene! ¡Uh! Nene, ver reiniciando el rute. ¡Oh, tío! Mira que me tiraba ahí al ruto, tío. ¡Paint, tío! Me lo voy a meter. ¡Paint, tío! ¡Uy, uy, uy, uy! A mí me lo voy a meter. Ah, tío. Llega el nene y te nadeía. ¡Yo, venga ya! ¡Ah! Digo, ¿eso también? ¡Eh, no, hombre! ¡Yo, vayate a los hippies esto, eh! Mira, mira dónde se le queda también. Mira dónde se le queda también. Es que... ¡Eh, no, carajo! ¡Ay! Le he querido dar de resfilón ahí. ¿Qué hago en la puta, tío? Bueno, por lo menos le he chocado ahí un poco. Sigue. Sigue, valente. ¡Ah! Venga, tú ya. Se lo he quitado, lo he quitado. Entra, entra, entra. Claro que sí, coño. Buena, buena. En equipo, en equipo. Teamwork. Venga, tú ya. ¿Has visto la repetición que se te enfocan a ti cuando arcas? Ey. Lo que deberían de meter, tío, coches clásicos así como el del equipo A. ¡No, no! ¡No, parado! Y venía de frente, tío. El coche clásico, ¿no? Ya va a meter a... Esto... Esto no tiene... Y la furgoneta del equipo A, tío. El de los cazafantasmas. Tranquilo, que eso lo vamos a meter. El coche fantástico, tío. ¡Ay! ¡Ojo! 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 Tranquilo. Que eso lo vamos a meter, tó. No, no, no. No, no. No, no. No. No, no. El nene ya está calentando. Jugar una partida cazar terrorista con un FBI, ¿no? A mí también me pone. El FBI y el CGI, creo que también. Pero escúchame, ¿qué es jugarla? Que con perderla vale. Ajá, vale, vale. ¡Ay! Me pone también los retos son súper estúpidos. Consigue una baja en multijugador. Y es que no la conseguí. A mí me salió el otro día dos bajas. Y es que nada más que tiene que matar a uno. Claro. Hostia, pero... No va a pasar nada. No va a pasar nada. 12 horas diarias. No, coño. Échale más horas. Yo te he dado, te he dado, te he dado. ¡Buena! ¡Ya! ¡Buena! ¡Venga! ¡Push! Te la pongo ahí, a ver si puedo. ¡La guislaría, Pedro! ¡Ah, hijo de puta! ¡Buena! ¡Madre mía! ¡Cómo estábamos remontando, chiquillo! ¡Cómo está hoy el equipo! ¡Tiki-taka, tiki-taka! ¡Debería de poner ahí! ¡A ver, tiki-taka! ¡Stop reversing! ¡Stop reversing! ¿No ves? ¡Dale! Es al otro, al otro jugador. Que irá en marcha atrás cuando tiene que defender. ¡Y yo! ¡No, hombre! No venimos aquí. Ahí se queda. ¡Oh! Menos mal que la ha dado. Ahí. ¡Ey, cara! Están ahí. Ten cuidado. Va al medio. ¡Oh! ¡Entra! ¡Entra! ¡Ah! ¡Ah! ¡Drago! ¡Ah! ¡Sueve el rato! ¡Drago! 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 ¡Otro! 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 ¡Ostia, tío! ¡Qué grande, tío! ¡Qué grande! ¿Cómo hemos remontado esto, loco? Este partido es inmemorable. Esto, de hecho... Lo había guardado, ¿eh? Y además creo que se guarda con los comentarios que estamos diciendo Ahí ha venido un escudo, mirad como son muertos Mira, que los tengo ahí Ay, madre, bicho Ay, madre, bicho Y ahí estorbando las notas Y como está tan muerta ahí, digo, los voy a estorbar Hemos metido, hemos metido a Benzema, a Benzema Cristiano, a Bale Ay, mi madre, que regate Ay, que regate, ay, que regate del bicho Ay, que regate del bicho No pueden No pueden Venga, vamos para ritmo, ¿no? Tengo una 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 Una